¿Verdad que sí? Gloria sea al Señor, aprovechese. Hermano, Dios es un Dios poderoso, Dios revela, Dios muestra. Mientras yo estaba allí, Gloria a Dios, ella dijo, había terminado el culto y dijo, Pastor, yo quiero la oración y déjeme decirle que no hay nada más hermoso cuando del corazón de un ser humano sale el deseo de buscar la presencia de su vida. Muchas veces nosotros le decimos a los hermanos, pasen por aquí para que bien lo vean. No, hermano, eso no funciona así. Es cuando Dios quiere hacer la obra. No, nosotros no manipulamos. Nosotros no somos manipuladores. Nosotros, el poder es de Dios. Dios es el que coge hacerlo cuando Él quiere hacerlo. ¡Aleluya! Y yo sentí, y ahí al momento que yo estaba orando, cerré mis ojos y Dios me mostró su estómago y pude ver allí un parásito blanco con cabeza negra. Yo le dije, hermana, hemos orado. Y yo le dije, cuando usted vaya a su casa, cuando vaya al baño, usted va a ver y usted lo va a votar. Le estoy diciendo esto no porque yo sea un malo santo o un curandero. No, le estoy diciendo porque Dios me lo está mostrando que se lo va a quitar de allí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero, ¿qué pasó? Ella fue y así le pasó y ella lo vio, hermano. Y dice que cuando lo vio después, cuando lo estaba viendo, eso mismo revestó allí mismo. ¿Dónde ha sido así? ¡Aleluya! ¿Qué le quiero decir con esto? Crea en el Señor Jesucristo, hermano. ¡Aleluya! Tiene que creer que en Dios hay poder. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Usted está, dice la palabra, que Dios es un Dios de vivos. Y Dios es un Dios que tiene vida, tiene poder. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Y hoy la hermana aquí está sana, se va a le testificando. Si usted recibe de parte de Dios, aleluya, toque, milagro, testifique. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Acuérdense que cuando el Señor sanó, aleluya, a los diez letrosos, Él reclamó. Y ¿dónde estamos otros nuevos? Yo sé que de aquí, más de una vez, a uno, dos o tres, el Señor los ha sanado de algo. Les ha ayudado nada. Pero solamente, muchas veces, uno, quizá viene dando la gracia a Dios. Tenemos que darle la gracia a Dios siempre. ¡Aleluya! ¿Ven? Dios es bueno y para siempre es un misericordio. Por eso cantaba la primera canción que decía, no a nosotros, Señor, sino a Ti se ha dado la gloria. Esa fue la respuesta que tuvo Pedro cuando sanaron a aquel hombre. El Señor los sanó por las manos de ellos. Los llevaron, los cruciaron y le dijeron allá a Pedro y Juan le dijeron, ¿Por qué ustedes nos miran a nosotros como que si nosotros hubiéramos hecho algo? Hermanos, el hombre no puede hacer nada el que lo hace es Dios. Aleluya. ¿Escuchó bien lo que le dije? El que lo hace es Dios. Así que si usted en este día está aquí, usted le diga a ese Señor, así como lo hiciste en la vida de mi hermana Marta, también lo puedes hacer en mi hijo de Dios. Aleluya. ¿A cuánto se atreven a decir eso? Aleluya. Hoy la hermana viene libertad para la madre de la tarde. Aleluya. Vamos.